¡Hola! ¿Recuerdas que el COVID-19 es una enfermedad que se propaga cuando una persona contagiada expulsa gotas de saliva al momento de hablar, toser o estornudar sin cubrirse correctamente? La manera correcta de hacerlo es en el ángulo interno del codo y con el cubrebocas puesto cubriendo nariz y boca. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!